Nosotros tenemos en el Uruguay el deseo y la necesidad de llevar adelante importantes proyectos que nos permitan desarrollar nuestra infraestructura, porque de ese modo vamos a crear condiciones para que mejore la calidad de vida de nuestros compatriotas. Para nosotros lo importante es compartir décadas de experiencia que tenemos en Alemania con nuestros amigos en Uruguay. Todos han venido aquí para compartir sus conocimientos y para hacer investiciones en su país, para que la infraestructura de su país pueda salir adelante. Vamos a hablar entre todos nosotros realmente abiertamente sobre proyectos de infraestructura, de ferrocarriles, de profundización de los puertos, también de nuevas carreteras. Yo conozco al ministro Rossi como un luchador sincero por sus proyectos y yo hago lo mismo en Alemania, por eso creo que compaginamos muy bien. Gracias.